Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué somos del sur? Porque la Inglaterra yo no soy el sol y yo sabía que era normalmente para los zapatos. Bueno, que somos del sur, pero tenemos un par de madrileños también por aquí, eh, que la lluvia parla. Por favor, preséntense. Bueno, yo soy Quique y pero no importa nada, me cabe. No, madrileño. No, madrileño. No, madrileño. No, madrileño. Es un madrileño, me confundido, eh. No, 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 no. Yo le he salido para la meda. No, 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 no. No, 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 no. Conojo, mi hermano, mi hermano. Conojo, mi hermano. Conojo. Conojo, mi hermano. Monterra, el cinturón. Por favor, por favor. Bueno, nos hemos contado en el concierto aquí de Tomasito. ¿Tomasito, alguien te botezó? ¿Quién fue el que te botezó con el nombre de Tomasito? Tomasito, Lola Azuarez. No, 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 no. Me he puesto aquí un robot, ¿qué? Yo he conocido en un nuevo programa, yo ya me llamaba Tomasito, que era bueno que me quedaba. Y el mejor era como dice Tomasito. Tomasito. ¿Que no te quedas quieto? Como la camisa que tenía. Manuela Flore, ¿estabas tú? Si no me equivoco. Sí, lo he dicho, lo he dicho. Me lo he quedado de la Comunzado en Primario. Pues la de Foque, vamos, que parece de... Que ahora parece un maiano. Y al papá sí. Total. Total, total. Oye... ¿A no? ¿Que no la voy a disfrutar? Pues mira, si se puede, simplemente. Ya sabes, cuando quieran customizar una buena camisa, entrenar. Y pues ya, a los artistas, a los artistas. Porque tiene mucho de todo el año que se fue la válvula la válvula y me voy a ir. No hay problema. Bueno, que te gusta el fan y que te gusta el rol, te va a dar marcha de todo el rol, tú volando, va volando bien y por el camino te entretiene. Echándola. Que no la has echado hoy, eh. Es verdad, no la has echado. Un poquito la conmigo. Perfecto. Bueno, no te preocupa que tiene Tomás. Oye, que muchísimas gracias. Yo voy a decir un saludito para ti Radio, a Yolanda Marco Varena, una loca de remarte. Y cuando vuelva, que se pasen por la llave, a la gente que trabaja. Saludos, Salma Corradio. Ole. Saludos. Gracias. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!